Ella viene atrás Y esta cumbia es para bailar Y esta cumbia es para gozar Hoy la piba te hace bailar Ella te hace mover las caderas Y su ritmo es para menar Y su ritmo es para bailar Hoy la piba te va a enseñar Que es ella sola y no hay otra igual Nadie la quiera y mi cuerpo no se apaga No hay otra igual Y yo traigo esta cumbia para los pibes Y yo traigo esta cumbia para las pibas Y ella trae esta cumbia para que la bailen todos los pibes Y ella trae esta cumbia para que la bailen todas las pibas Y ella trae esta cumbia para que la bailen todos los pibes Ella te hace bailar Ella te hace mover las caderas Y su ritmo es para menar Y su ritmo es para bailar Hoy la piba te va a enseñar Que es ella sola y no hay otra igual Nadie la quiera y mi cuerpo no se apaga Y yo traigo esta cumbia para los pibes Y yo traigo esta cumbia para los pibes Y yo traigo esta cumbia para las pibas Y ella trae esta cumbia para que la bailen todos los pibes Y ella trae esta cumbia para que la bailen todas las pibas Las pibas, las pibas Y ella trae esta cumbia para que la bailen todas las pibas Y ella trae esta cumbia para que la bailen todas las pibas Y ella trae esta cumbia para que la bailen todas las pibas Y ella trae esta cumbia para que la bailen todas las pibas Y ella trae esta cumbia para que la bailen todas las pibas